¿Dónde está mi herencia? Así son las reglas de este juego, me lo he ganado todo con el sudor de la frente de mi abuelo Soñé con ser el esperma millonario Que se adentró en un óvulo nobiliario Mis padres solo me dieron cariño Tenía que haber nacido en casa del vecino ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? Me he equivocado de familia Siempre he escuchado tradición y familia Pero hoy he pensado que si mi padre se muere me arregla la vida Ha llegado el momento, contraté un abogado Y me han desplumado entre él y lo impuesto Y se frustra mi sueño de vivir del cuento Bajo qué legislación o qué orden Se les dio propiedad a mares y montes Defendéis la constitución que os hace ricos Y así será por los siglos de los siglos ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde está mi herencia? Me he equivocado de familia Me he equivocado de familia ¿Dónde está mi herencia? 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 Me he equivocado de familia ¡Gracias!